Con todo mi amor, para mi virgencita de Copacabana Soy un dios taraco en Argentina Soy un dios taraco en Argentina Soy un dios taraco en Argentina Somos el orgullo de Bolivia Llevamos la morenata en el corazón Somos el orgullo de Bolivia Virgen de Copacabana, es por tu bendición Cuna de la morenata es mi taraco Donde cantan las matracas con el corazón Cuna de la morenata es mi taraco Donde cantan las matracas con el corazón En Charúa y la 9 de julio, en Buenos Aires Baila muy alegre mi fraternidad, unión taraco En Charúa y la 9 de julio, en Buenos Aires Baila muy alegre mi fraternidad, unión taraco Para los rechachis y morenos Cristina Ruata Cristina Ruata, Mario Flores, Lucía Cuarite, René Apata, Zenobia Carvajal Somos el orgullo de Bolivia Llevamos la morenata en el corazón Somos el orgullo de Bolivia Virgen de Copacabana, es por tu bendición Cuna de la morenata es mi taraco Donde cantan las matracas con el corazón Cuna de la morenata es mi taraco Donde cantan las matracas con el corazón En Charúa y la 9 de julio, en Buenos Aires Baila muy alegre mi fraternidad, unión taraco En Charúa y la 9 de julio, en Buenos Aires Baila muy alegre mi fraternidad, unión taraco En Charúa y la 9 de julio, en Buenos Aires Baila muy alegre mi fraternidad, unión taraco Baila muy alegre mi fraternidad, unión taraco Gracias por ver el video